¡Halo chicos y chicas! Uy, me acabo de mover el rímel Perdón, tenía que arreglarme un poco la cara porque es que no me he duchado Me he hecho estas dos plezas porque llevo una mascarilla puesta Algo así que no se nota que llevo una mascarilla en el pelo Mirad este pelo tieso Sí Ha vuelto el día en que le voy a hacer una broma a Pablo Tengo que obviamente estirar un poco los tiempos porque si no, no se lo va a creer Entonces, que hoy es un día muy importante para Pablo porque es su santo Y para Pablo, su santo es importante Entonces mirad la conversación de hoy Me dice 29 de junio, ¿yo qué pasa? ¿No sabes? Y le digo no Me dice, mi santo Y yo, ya no lo imaginaba Le he cogido tres camisetas, ¿vale? Pero aparte quería hacer así como una bromita He cogido un folio y lo he dividido en esto Porque le he cogido un marco para hacer un dibujo absolutamente horrible Y decirle que aparte de las tres camisetas que le he hecho un dibujo de amor Y va a ser horrible Pablo viene en media hora de trabajar Así que voy a buscar en internet dibujos feos Es que busco en internet dibujos feos y sale como dibujo yo Así que no me voy a tener que esforzar muchísimo tampoco Tengo unas uñas horribles, no miréis, ¿vale? No miréis Fuera, fuera Pues ¿qué hago? ¿Hago su cara? O a nosotros dos Quizás si hago a nosotros dos se lo cree más Una cara Y este es Pablo Así, este es su pelo Así como una niña de cinco años Dios, estoy dibujando exactamente como dibujaba yo con diez años Obviamente ahora si tira esto lo haría bien, ¿sabes? Y Pablo así, muy delgadito Mi collar Tampoco nos pasemos de horror porque es que no se lo va a creer Sus ojos son así como rasgaditos Voy a hacer que un ojo se le vaya para un lado A ver, vecinos Ya está bien Y el otro se le vaya así un poco para el otro lado Uf, vale, ya me estoy pasando No, no sé si se lo va a creer esto, ¿eh? Veintinueve Del seis Del veinti... Mierda Sí, voy a... Estoy firmando antes de acabar, sí, efectivamente Qué horror Vale La nariz Y los ojos Pues no sé si está como tan mal como para que reaccione muy mal Quizás piensa que no me he forzado mucho y ya está Oye, estoy yo diciendo, ¿falta algo, no? No tienen cejas, tío Bueno, es que esta persona no se parece en nada a mí ¿Me explicas? No sé qué más hacer para que sea horrible ¿Y si pongo alguna frase cutrísima? Frases Twenty Te quiero como quieren los patos Pa' toda la vida El amor no es aquello que queremos sentir Sino aquello que sentimos sin querer ¿Sabes cuál es la diferencia? Que él te quiere llevar a la cama y yo a las estrellas ¿Te imaginas que pongo eso? Oye, ¿y si no pongo nada? Es que es horrible esto Oye, estoy pensando Como Pablo quiera quedarse esto Y la gente cuando venga a casa Piense que he hecho esto de verdad No tendría que haber firmado Es que falta algo aquí al lado, ¿verdad? Creo que voy a poner la del pato Es horrible, pero puede creer que lo he puesto de verdad Pongo XD He puesto XD Esto ahora, ahora sí que es cutre Pues en 15 minutos Dando su respuesta Tengo un poco más de luz Que tendría que estar yo aquí Le voy a decir qué se siente Y... ¡Qué pide el show! ¡Mi bebeli! Ven, que tengo una cosa para ti Ven, ven, ven Siéntate Cierra los ojos Pues ya estoy bien No estoy viendo nada Hay ropa aquí Es por tu santo, mi bebé ¿Seguro? ¡Sí! ¿Te acordabas? Pero si te lo he ido a comprar ¿Cuándo? Y te lo he hecho yo ¿Qué me has hecho? Bueno, ya verás ¿Cierro o hablo? Eh... A ver... ¡Amoré! ¡Ay! Me lo veo la barriga ¿Te doy la barriga? Vale, lo primero Me vale igual Que pues abre la boca Ah, y la boca no... ¡Ah! Abre los ojos, va Mira ¡Incómodo! Ah, no, incó... Como... ¡Qué guay! Me gusta muchísimo Me lo puedo probar No tardes mucho ¿Te enseño las demás cosas? No, lo mismo Me gusta muchísimo Vale, va, siguiente Cierro los ojos o abro la boca No ¡Ay, qué mono! ¡Ah! Te bailan ¿Lo puedo usar de pijama? ¿O es un pijama? ¡Ay, no es un pijama! ¿Qué es? Una camiseta ¿Esto es mío? ¡Sí! ¿Esto es mío? ¡Sí! ¿Y esto también? Porque ahora estoy empezando a durar ¿Qué quiere que sea de la baby? Yo no, no, no sé Un besito aquí ¿Me lo puedo? ¿Me lo pruebo? ¡Me lo puedo! A ver, yo nunca uso polos ¿No te gusta? Pues nada, ya me lo quedaría ¡Pero si es monísimo! Bueno, para un hombre todo Pero mira por detrás ¡Qué súper guay! ¡Mira por delante! People go in and go out of your life Te queda súper bien Bueno, va, siéntate que ahora viene lo más guay Que me he esforzado mucho Cierro los ojos Y abro la boca Vale, cierra los ojos Y mira ¡Qué bonito! ¿Por qué tengo pelos? No sé No sé No sé He querido hacer así como un retrato ¿Sabes? Como un retrato Que ha hecho perolas, eh Pues amor Un retrato de lo que es la realidad Pues menudo la cabeza Tienes Menudo la cabeza ¿Por qué tengo el cuello tan nerviado? No tengo músculos ¿Qué es esto? Me has hecho dos palillos Mira este palillo Amoré Que es muy guay Me encanta ¿Y por qué me haces un trato? Es un retrato robot Con la ojera izquierda encima ¡Qué mala es! A tu alabia ¿Me quieres tatuada en mi chico? ¿Me has hecho calo? Es esta entrada Que no, amor Que te he hecho bien Yo me he esforzado He tardado como una hora y media en hacerlo ¿Qué? Una hora y media Y tú lo hago yo en diez minutos Yo porque soy un artista ¿De qué vas? ¿Qué es una hora? Muchas gracias ¿Qué vas? ¿En diez minutos? ¿Cómo es una hora? No ha tardado una hora Pues nada No te ha gustado nada ¡Ey, que me ha encantado! No te ha gustado nada De lo que es terreno Me ha encantado todo Ni el retrato realista De una hora y media Ni el cachubrazo Se hace a ella ¡Ey, que me ha encantado! ¿Lo ponemos ahí? Voy a poner mi distracción No, ahí Para que lo pueda ver todo el mundo Cuando llegue, ¿no? No, no me ha encantado ¿Por qué? Porque es mío Muchas gracias Te quiero muchísimo Es que estás mirando mis cejas Estoy viendo si te he dibujado bien La verdad es que he dibujado bastante bien Y yo me he dibujado bien Sí ¿Es que me parezco? Sí, te has hecho una moscopipa Pero está perfecto Con tus chichitos Mi Lili Mi amor, estás sudando muchísimo con esto Me la quito ¡Espera! Hay algo que debes hablar Vamos a ver algo más Sí Hay una gran sorpresa más ¿Qué es eso? Era una bromita ¿Estabas grabando? Sí No ¿Y qué es lo que es la broma? ¡El puto retrato ese! ¡Pero sí es precioso! ¡Me encanta! Te voy a guardar como ahora un polvo O sea que te ha gustado Sí, a mí me ha encantado Lo has hecho en una hora de verdad No Dos minutos Ya decía yo Muchas gracias por las camisetas Incocomo Ositos Sí, ositos Pero si me has dicho que no la quieres Es preciosa Bueno, te la presto Pero a mí me ha gustado mucho el regalo Porque es que hoy es mi santo Es 29 de junio Sí, sí, ya lo explicaron Amor, en qué calor tengo Qué abrazada a ti Bueno, pues nada chicos y chicas Esperemos que os haya gustado este vídeo Y nos vemos pronto Os quedamos Es una broma todo a mí, ¿no? Es verdad Llevo esperando esta broma Desde el 2018 ¡Ey, Dios mío!